La presentadora Elianis Garrido es una de las presentadoras del programa de lo sé todo y en medio de una noticia que estaba entregando, esta se desmayó y tuvieron que enviar a comerciales abruptamente para que los médicos pudieran atenderla. Lo cierto es que la salud de la ex protagonista de novela y ahora figura del fitness no ha sido la mejor esta semana. Elianis ha compartido una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter en las que cuenta lo mal que le está pasando. Desde el lunes no tengo ni una sola madrugada en paz por culpa de esta tos, necesito dormir una semana entera, yo creo, escribió Elianis, dando a conocer lo golpeada que está su salud y la tos que la queja. Por fortuna la presentadora se encuentra incapacitada, Elianis lleva un tren de vida bastante exigente en la que viaja continuamente a Bogotá a Barranquilla para atender a su pareja y sus negocios como empresaria. Lo que aplauden sus fans es que haya tomado unos días para superar el desmayo que tuvo. Larga vida, aquellos amigos que oran por ti, Dios me los bendiga, publicó este sábado. Además, en sus historias compartió que está tomando bebidas calientes para superar pronto esa tos que la queja. Sobre su enfermedad, Elianis habló en Twitter, nunca en la vida había tenido una gripa tan atrevida, agresiva e invasiva, cuídense mucho por favor y no minimicen los síntomas, una bronquitis crónica y no fumo, ni siquiera vapeo, mi cuerpo me reclamo porque no lo escuché por priorizar mis responsabilidades. ¿Ustedes qué piensan de esto?